Un sector social, un sector que alimenta a muchas familias, un sector que a veces tenemos que reconocer las autoridades. Como bien saben ustedes lo que es andar a la deriva, pues a veces también se olvidan las autoridades de este sector que empieza la deriva. Pero ahorita estamos bien coordinados y sobre todo con la conciencia de que es un sector social que requiere nuestro apoyo y por eso estamos aquí entregando nuestros paquetes. En primer lugar, yo quiero decirles que este apoyo se platicó hace ya algunos meses que vino el secretario Pepe Calzada Romeroz, el secretario de Zagarpa, que lo acompañó aquí el Comisionado Nacional de Pesca, que es María Aguilar, que ahí se platicó de este tema. Y le dio instrucciones inmediatamente al delegado estatal, a don Carlos Salazar Preciado, para que nos pusiéramos a trabajar. Se hizo la petición, la manifestación de interés de participar en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y se realizó el anexo técnico del convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable, donde Zagarpa, el Estado, a través de Conapesca, hace las aportaciones. Básicamente un 50% y los beneficiarios le ponen el otro 50%. En el momento en que Zagarpa nos dice que hay cierta cantidad, la participación que nos permite a nosotros como Estado de también poner otra cantidad, hace que la parte del gobierno se incremente y entonces logramos una mayor cantidad de apoyo. Estamos hablando de un total incluyendo la parte que le corresponde poner a los beneficiarios de 7.357.977 pesos, como ya se dijo aquí, 12 motores, tanto fuera como dentro de corda, 57 marcaciones menores, 36 hieleras y 37 GPS para que puedan hacer esta importante labor, ese trabajo tan importante, que además es algo clásico, típico, importante, sobre todo en Manzanillo y en los municipios costeros tenemos también aquí pescadores de Armería y de Tecomán, como bien Cecilio, a quien le agradecemos su presencia, Cecilio Bonilla, es allá de Chupadero. También hasta allá mandamos nuestros saludos a los que trabajan en el mar, en los tres municipios costeros. Yo quiero destacar aquí la participación, en primer lugar, de los tres órdenes del gobierno. Ya mencionamos que esto se gestionó en la visita que hizo el secretario Pepe Calzada y que lo acompañaba el comisionado nacional de pesca Mario Aguilar. Vimos a ver unas granjas de camarón muy grandes allá en Tecomán, en Chile. ¿Cómo se llama? Chanilama. Chanilama, una granja realmente muy grande y les son muy importantes. Miguel Corrubias Gutiérrez. Nancy Concepción, le compramos un besero. Gracias. Felicidades Gutiérrez. Felicidades Gutiérrez. López Emilio 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 Gracias.